No puede ser cobarde El que perdona A un amor que es malo Y traicionero El amor es mejor Cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque te quiero Toda mujer bonita Será traidora Porque al hombre valiente Lo hace cobarde Por su traición El alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca Volví a besarle Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Toda mujer bonita Será traidora Será traidora Porque al hombre valiente Lo hace cobarde Por su traición Era mi madre Era mi madre